Donde se unió a un grupo que representó a Sinaloa, llamado Los Amables del Norte. Fue como solista que su fama se disparó a las alturas. Y la de Hernández cuenta con muchísimos éxitos como El Baleado. El Baleado, arrastrando las patas, el artigo. El Baleado, arrastrando las patas, el artigo. El 7 de octubre de 2012, por mundos. 2.5 millones de televidentes sintonizaron la primera temporada de La Rimanía. Convirtiéndola en la serie número uno de mundos. La Rimanía dio a sus fans la primera oportunidad de ver el mundo de Larry detrás del escenario. Que mostró a un devoto hombre de familia. Que toma en serio su papel como padre, hijo y pareja. Cuando no está presentándose en conciertos con lleno total en Estados Unidos y México. Larry Hernández está buscando oportunidades de retribuir a sus fans y a la comunidad. Señoras y señores, cantante, compositor, actor y padre de familia. Larry Hernández está buscando oportunidades de retribuir a sus fans y a la comunidad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video